Y entramos en el tema de la fe. Ahora pongamos en vez de amor, fe. Y al lado de la fe pondremos una cosa muy curiosa que nos llevará a la experiencia de Dios. El amor es fe, la fe contiene esto y con una clave por debajo de la fe tendremos dos verbos y creer además. Este es el esquema total. No perdamos de vista lo de San Juan, que luego vendrá con Jesús. Si quieren ustedes reforzar esto, lean la Biblia en cualquier sitio, así, al azar, siempre sale. Dios es amor. Cristo es el revelador de Dios. Y la revelación de Dios en Cristo nos ha aglutinado, esto se llama la comunidad, la iglesia. ¿Qué es lo que nos aglutina? Pues la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos acerca, claro, porque la fe es amor, justamente. Por eso Cristo dice, no solamente que Dios es amor ahí lejos, sino que dice, en esto conocerán que sois míos, si os amáis. Claro, si Dios es amor, ¿cómo se conocerá que Dios está en ti? Si amas, no falla, no falla. De temblar nada y de ley nada, ¿eh? Lo decimos, hay quien no pasa de temblar, peor para él. Hay quien cumple todas las leyes, que lo encierren rápidamente. El que ama es el que puede ir suelto. Los practicantes de la ley a rajatabla no pueden ir sueltos. No, porque parten de un pecado mortal que San Pablo vio en la Carta a los Romanos. Cuando uno cumple la ley a rajatabla, por fidelidad a la ley, está en pecado. Es decir, yo no mato porque está prohibido matar. Soy fiel a la ley, no, no matarás, no mato. ¿Y por qué no mato? Porque está prohibido, soy fiel a la ley. Esto es un pecado, sí. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que si no estuviera prohibido matarías, tienes el corazón sucio. Claro, hay que superar la ley. Y hoy se predica la ley y la legalidad como el supremo techo de la altura humana. Del borrego, de la altura humana no. No, 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 absolutamente. Y no se pueden perder las alturas humanas, que las tenemos logradas. Volvamos pues al tema. En esto conocerán que sois míos, si os amáis, porque Dios es amor. Un mandamiento nuevo os doy. La ley barrida ya, ¿eh? No hay ley. Que os améis unos a otros como yo os amé. Como yo os amé, es Dios, tú ama al otro. La fe es una palabra que dice mucho, y que ahora veremos en la explicación del Evangelio, pero que a veces no dice como toca. Ahora, he partido de la idea diabólica de que habla Santiago, diciendo, los demonios creen y saben. El demonio cree. Sí, sí, ya lo creo que cree, hombre. Ha tocado de cerca, sí, que cree. Y tiembla. Y lo dice criticando Santiago. Está muy mal. Creer y temblar es diabólico. Lo saben los cristianos. Esos cristianos que se mueren de miedos y de escrúpulos. Creer y temblar es diabólico. A lo mejor no creer no es diabólico. No lo ha dicho por lo menos Santiago. Santiago no es el nuestro, ¿eh? Este sabía pescar bien. Este es el obispo de Jerusalén, el primero. El pariente del Señor también. No creer, no sabemos si es diabólico o no. Dejémoslo. No creer significa no creer, ¿eh? No decir que uno no cree. Hay mucho ateo que es ateo porque se llama ateo y no es ateo. Se le podría examinar de ateísmo y no aprobaría. Hay muchos ateos que no aprobarían. Examinados de ateísmo. No, pero no, seriamente. El que no cree de verdad. Bueno, pues no creer, a lo mejor no es diabólico. Pero lo que sí ciertamente es diabólico, creer y temblar. Eso es diabólico. Dice Santiago. Bueno, y San Pablo en la Carta de los Romanos dice que es no cristiano. Estamos en lo mismo, casi diabólico. Es no cristiano cumplir la ley por la ley. Es estar en pecado. Y el diablo es el padre del pecado. Bueno, que se puede decir también. Y cumplir la ley es también diabólico. Fíjense por dónde vamos, ¿eh? En cómo la teología tenía que avanzar mucho tiempo para llegar a las conclusiones de hoy. La conclusión es la fe. Cuando Dios, que es amor, está en uno, pero cuidado. Dios solamente se puede instalar en su igual. Es decir, en lo que Él es. No hay cosas iguales a Dios. Todo es Dios o nada es Dios. Dios es amor. Y cuando se coloca dentro de mí, ¿dónde se coloca? En el dedo gordo del pie. Dios en el hombre, y en las plantas y en los animales, solamente les cabe en aquel lugar que tienen, o no tienen, en aquel lugar que tiene el hombre, en nuestro caso, donde Dios es lo que Dios es. Bueno, pues si Dios es amor, Dios está dentro de mí, sólo en aquel lugar donde yo tengo el amor. Y si yo no tengo amor en mi ser, Dios no se puede instalar. Este es el templo de Dios de que hablaba a la samaritana el Señor Jesús. El corazón del hombre. El corazón es el símbolo del amor. No lo perdamos de vista. Sea lo que sea, es un símbolo y hay que respetarlo. Todos los humanos, aún hoy, entendemos muy bien que el amor vale por el corazón. Y si no, recorren ustedes cortezas de árboles, y verán ustedes corazones con flechas, quiere decir que se aman, nada más. Pues eso estamos diciendo. El corazón es el símbolo del amor. Dios, que es amor, solamente se instala en lo que Él es. Luego, en lo que Él tiene dentro de mí. Por eso el hombre no puede caminar a Dios, sino desde Dios. Por esto el hombre no puede encontrar a Dios sin encontrarse a sí mismo, porque Dios está en el corazón de uno y en el cogollo de uno. Por tanto, cuando Dios está en mi superficie, es decir, cuando Dios está en mí, por donde yo no soy amor, entonces Dios es superficial y engendra temor o ley. Pero cuando Dios se coloca el que es y busca, busca este lugar dentro de mí y se coloca en lo que Él es dentro de mí, es decir, en el amor, entonces no hay más que amor. Recuerden a San Juan de la Cruz, al cual citaremos en la próxima y última lección como místico. Estos son los que llegaron. Hoy solamente lo nombro, pero llegaremos a ellos. Vamos ahora al tema. Es decir, que fe, que es relación del hombre con Dios, es una relación amorosa. Primera definición de fe. No hay otra. Sea lo que sea la relación del hombre con Dios, esta es amorosa. Sea lo que sea la fe, que intentaremos definir, la fe es un acto y una postura de amor. Lo demás no es fe. Y creo que habremos de dar un paso largo antes del año 2000 para que lleguemos a la verdadera teología del gozo, que también será de paso, pero que será un gozo, en este terreno. Cuidado con los que creen y los que dicen que tienen fe. Porque hay que ser críticos con la fe. Muy críticos. No solemos serlo porque nos duele. Nos duele la crítica, nos duele tener que desmantelar cosas, palacios que llevamos por dentro, muy queridos, en los cuales nos movemos muy bien y al final hay que desmantelarlos y decir, yo me quedo en la intemperie. Justamente la intemperie es la fe. La fe está la intemperie. Debajo de las estrellas, como la tienda del beduino, bien igual, ahí se ve bien el cielo y ahí hay manifestaciones de Dios. Son teofanías. En los palacios Dios no se manifiesta, no. Está a la vista. Tanto si son religiosos como no, es igual. Por los palacios no anda Dios. No harían tantos disparates los que viven en palacios. La fe, vamos a hacer una crítica y veremos cómo nos lleva al amor. Partamos de esta base. Dios es amor. Cuando Dios se sitúa en el hombre, sólo cabe Dios en aquel lugar del hombre que es Dios, que se llama el amor. Y por tanto, la reacción o la demostración o la respuesta, mejor, la respuesta del hombre desde su cogollo amoroso a Dios amoroso es amor. Por tanto, el creyente no ama por nada, sino por amar. Esto se llama la gratuidad del amor. El amor es gratuito. Yo estoy enamorado de esta niña porque tiene 40 millones de dólares. Le ponemos medalla al enamorado. Nos podemos acercar más. Yo estoy enamorado de esta niña porque es simpática. Nos hemos acercado, pero, o sea que si no lo fuera, no. Yo estoy enamorado de esta niña porque es guapa. Nos hemos acercado también. Pero le estás diciendo a la niña, si tuvieras otra cara, no te miraría, ¿eh? Son cosas muy serias. Entonces, cuando amamos, ¿qué amamos? Uy, si amamos de verdad, amamos el ser de uno que se manifiesta de mil maneras, justamente imponderables, lo he dicho otras veces. Ahora viene, verán la fe por dónde va. Cuando tú puedes decir está enamorado porque el enamoramiento es un saber, no es profundo. Cuando tú dices que estás enamorado y no sabes decir por qué, se te ha de tomar en serio. Porque estás enamorado de cosas que no se pueden decir, que llamamos imponderables, no se pueden poner en la balanza y pesarse, imponderable. Pondus es el peso. Pues no se puede ponderar. Pues yo si tuviera que decirte de qué, pues te diría que de su forma de caminar. No es el caminar, su forma de caminar. Del tono de su voz. No es la voz, es una cadencia indescriptible de la forma de emocionarse. Esto se acerca mucho al cogollo del hombre. Estas cosas que no podemos definir, pero que en realidad, qué curioso, recordamos siempre cuando el propietario de ellas se nos ha ido. Se va un niño a la clase y que echa de menos a la madre. El niño, no se la aprietas, tendrá que decirte que unas cosas muy curiosas del niño. O se muere una persona querida y los que quedan en el funeral, todos están enumerando maravillas, que nunca dijeron en vida, qué curioso, hay que morirse, pero esto es muy importante, no crean que es muy tonto no esto. Hay que morirse para que te amen. Y es bien verdad. El que quiera conservar su vida la perderá, el que la pierde la gana. Cuando uno se muere, se queda la gente diciendo cosas, balbuciendo cosas indecibles. Nunca se habla, es que tenía tanto dinero, sería monstruoso en el funeral. Es que, no, van diciendo, tenía una forma de mirar, es que jamás traicionó un amigo. Bueno, esto solamente se sabe cuando uno está muerto antes, no, porque puede venir el próximo. Es que, es que detrás de él las cosas se arreglaban enseguida. Es que, estamos haciendo cosas supremamente indecibles, pero que están tocando el cogoyo, el corazón de las cosas. Bueno, pues este es el tema de la fe que debemos introducir ahora para entendernos bien.